Música Tragedia en el Zulia, un elector falleció tras recibir disparo de grupo armado en centro electoral. El ejército de liberación nacional hizo de las suyas, guerrilleros amenazaron a votantes del eje limítrofe. Llovieron denuncias, retrasos e irregularidades, marcaron el proceso electoral en Miranda y en Caracas. Culpa a Estados Unidos, Maduro descartó reactivación del diálogo con la oposición. Altercado en Carabobo, coordinadora de centro electoral se desmayó luego de discutir con el candidato opositor. Bueno, van a segunda vuelta. El ultraderechista José Antonio Kast y el izquierdista Gabriel Boric lideran resultados de las presidenciales en Chile. Comenzamos. Feliz comienzo de semana para todos. Bienvenidos a Noticias Impacto Venezuela de este lunes 22 de noviembre del año 2021. El equipo listo para comenzar con las noticias, pero antes queremos invitarles a que se suscriban a nuestro canal de YouTube, a que le dé clic a la campanita para que YouTube les avise cada vez que subamos un nuevo video. Ahora sí comenzamos. Luego de una jornada electoral plagada de denuncias, retrasos, irregularidades y hasta el saldo lamentable de un fallecido, Venezuela amanece con nuevas autoridades regionales y municipales. El resultado llegó en voz del presidente del Consejo Nacional Electoral, Pedro Calzadilla. Alcaldía de Caracas, Carmen Teresa Meléndez Rivas, Partido Socialista Unido de Venezuela, con 360.389 votos, constituye un 58.93% y una participación del 36.32%. La sigue Antonio Domingo Ecarri Angola, del partido Lápiz, con 95.045 votos para un 15.54% de los votos y una participación del 36.32%. Estado Anzuategui, Luis José Marcano Salazar, del PSUV, 213.511 votos. Este 21 de noviembre no hubo sorpresas. Con una participación del 41.80% que se traduce en 8.151.793 ciudadanos, el PSUV obtuvo el triunfo en 21 entidades y la oposición solo en tres. El Consejo Nacional Electoral dio a conocer los resultados de la jornada a eso de las 12 de la noche. Entre las gobernaciones más disputadas destacan el estado Carabobo, donde resultó ganador Rafael Lacaba por el PSUV, en Anzuategui, Luis José Marcano, en Miranda Héctor Rodríguez, en Táchira Freddy Bernal y Manuel Rosales por la Mesa de la Unidad en el estado Zulia. José Terán, por el PSUV, obtuvo el triunfo en La Guaira. Un muerto y varios heridos es el saldo que dejan estas mega elecciones en el estado Zulia. Luego de los señalamientos sobre un ataque de grupos armados a un centro de votación, Diosdado Cabello, el jefe del comando de campaña del PSUV, niega que sean miembros de los colectivos, los del chavismo, los que fueran responsables de estos hechos. Un fallecido y dos personas heridas, luego que sujetos armados a bordo de camionetas blancas dispararan frente al centro de votación Eduardo Emiro Ferrer, en el municipio de San Francisco del estado Zulia. La persona fallecida fue identificada como Antonio Urdaneta, de 38 años de edad, quien ingresó sin signos vitales al hospital Noriega Trino. Y los heridos corresponden a Joan José Montero, de 19 años de edad, y Sonia Urdaneta, de 56 años. El parte policial del Zodizulia confirma que las personas heridas llegaron al centro de salud cerca de las 12 del mediodía. Quienes estaban presentes en el centro aseguraban que eran colectivos y que cuando iniciaron el ataque, muchos de los electores huyeron y otros se enfrentaron con insultos a los sujetos, quienes siguieron con la balacera. El director de Human Rights Watch, José Manuel Vivanco, lo denunció a través de su Twitter, lo que dio pie al número 2 del chavismo, Diosdado Cabello, para tildarlo de irresponsable y desmentirlo. Aseguró que el proceso transcurrió en paz y acompañado de veeduría internacional, legitimado además por la propia oposición. Se saben que algunos quieren ver otras cosas. Por ejemplo, vimos una declaración de un irresponsable que se llama Vivanco. Vivanco, es que se llama, ¿verdad? Decir que había tiroteos en los centros electorales. Por supuesto, ocasionado por los colectivos. Ocasionado por los colectivos, según él, porque son los irresponsables que tratan de dañar un proceso hermoso donde el protagonista es el pueblo y el gran triunfador de este proceso va a ser el pueblo de Venezuela. Pero esto no es todo. Desde Foro Penal también confirmaron que durante estas elecciones se registraron al menos 13 personas detenidas. Dos en Portuguesa, una en Barinas, dos en Zulia, cuatro en Aragua y cuatro en Nueva Esparta. Quedando otras por verificar. Seguimos procesando denuncias recibidas, dijo el director de la ONG, Gonzalo Gimió. Mildred Manrique, somos Impacto Venezuela. ¿Quién crees que esté detrás de los grupos armados que dejaron a un elector muerto en el estado Zulia? La jornada electoral terminó empañada por otro suceso trágico en el estado Zulia cuando dos hombres en presunto estado de embriaguez a bordo de una camioneta embistieron a un grupo de personas que celebraban frente a la residencia de la candidata de la unidad a la alcaldía de La Cañada, la chicha Atencio, dejando como saldo fatal a una niña de tres años fallecida y al menos cinco personas heridas. Se pudo conocer, según un reporte policial, que no se trató de un acto político de ensañamiento, sino de un estado de embriaguez avanzado. Los efectivos relataron que al momento de preguntarles a los implicados el nombre no lo recordaban. Se espera el pronunciamiento de las autoridades tras el hecho que enluta a la entidad en medio de la jornada electoral. Y tras ejercer su derecho al voto, Nicolás Maduro no dejó de recordar a Alex Saab. Lo hizo al afirmar que no está previsto retomar el diálogo con la oposición, ya que Estados Unidos tiene que responder por el secuestro de quien él llama empresario colombiano, al que acusan de ser su testaferro. Escuche usted mismo lo que dijo. Una vez más, Maduro se mostró indignado por lo que insiste fue el secuestro de un miembro de la Comisión de Diálogo del Gobierno en México. Asegura que fue Estados Unidos quien le clavó una puñalada por la espalda al proceso de diálogo. No hay condiciones para instalarlo todavía. No hay condiciones. Porque tienen que responder por ese secuestro. Y en el momento que creamos que haya condiciones, lo anunciaremos de esa forma al país. Sin embargo, Maduro afirmó que en Venezuela lo que viene es más diálogo político, entendimiento y armonía. Tras el proceso electoral número 29 en 22 años, dijo que el país cuenta con el mejor sistema electoral del mundo. Indicó también que la presencia de veedores internacionales es una buena señal del interés que hay en el mundo por las elecciones en Venezuela. También se refirió a la misión de observadores de la Unión Europea. Lo único que yo le diría a la veeduría de la Unión Europea, tengan la humildad de los veedores de otros países. Ojalá sea así hasta el final de su misión de veeduría. Ojalá lo deseo de verdad. Desde Caracas, Taitir Calderón, somos Impacto Venezuela. Y entre amenazas en centros electorales en la frontera con Colombia por parte del Ejército de Liberación Nacional e irregularidades para desmotivar la participación, se llevó a cabo el proceso electoral de este domingo 21 de noviembre en el Estado Táchira. Amigos de Impacto Venezuela, el candidato a la gobernación del Estado Táchira por la mesa de la Unidad Democrática, Fernando Andrade, denunció la presencia de irregulares del ELN en algunos municipios del Eje Limítrofe y de la zona montaña que entorpecieron el inicio de esta jornada electoral. Indicó que conversará con los veedores internacionales para hacer formalmente la denuncia. Asimismo, señaló que durante el proceso de campaña también su equipo fue amedrentado por estos irregulares. No dejaron que nuestros testigos en algunos sectores del área rural se presentaran en la mesa porque fueron amenazados por los grupos insurgentes. No se identifican específicamente, pero suponemos nosotros que deben ser los grupos del ELN que no permitieron que nuestros testigos estuvieran presentes en la constitución de las mesas en algunos de estos municipios. La supuesta presencia de los grupos al margen de la ley en territorio regional condicionó la realización de la campaña electoral de algunos factores de oposición. En reiteradas ocasiones, diferentes sectores y gremios han denunciado la acción impune de estos grupos sin respuesta de organismos competentes. Bueno, en el municipio de Córdoba, en el municipio de Fernández Feo, en el municipio de Pedro María Ureña, en Novatera. Simplemente dan una advertencia que los testigos deben retirarse de los centros de votación. Andrade ya había denunciado formalmente a los organismos internacionales esta situación. Señaló que solicitarán una reunión con veedores de la Unión Europea presentes en el estado. En Táchira, Marina Eglot, somos Impacto Venezuela. Pero, pese a todas las denuncias, el fiscal de la administración de Nicolás Maduro, Tarek William Saab, asegura que no hubo delitos electorales en Venezuela. Por su parte, los candidatos denunciaron diversas irregularidades en el país. A esta hora establecemos un contacto del estado de Anzuategui para llevarles un balance de lo que ha sido la jornada electoral. El fiscal general de la administración de Nicolás Maduro señaló que no existía ningún tipo de evento que resaltar en todo el país y que hay 2.000 funcionarios desplegados por parte del Ministerio Público para garantizar que el proceso se lleve en total calma. Ha transcurrido de manera pacífica, ninguna mesa, ninguna escuela, ningún centro de votación ha sido interrumpido por ningún factor violento, sino todo lo contrario. Lo que estamos viendo es el ejercicio pacífico, democrático y aspiro que sea proporcionalmente, mientras vayan pasando las horas, cada vez más masivo de personas yendo a votar. Muchas gracias. ¿De qué manera me drentaron? ¿Llegaron con armas largas? No, simplemente dan una advertencia que los testigos deben retirarse de los centros de votación. Mira, hasta el momento que recibí el último reporte, a la una de la tarde habían sido 8 personas que habían roto la boleta electoral. Se confirma un fallecido y dos personas heridas, luego que sujetos armados a bordo de camionetas blancas dispararan frente al centro de votación Eduardo Emiro Ferrer en el municipio de San Francisco del estado Zulia. Por su parte, candidatos de la mesa de la unidad realizaron denuncias respecto a presuntos delitos e irregularidades que se estaban llevando a cabo en todo este proceso. Escuchemos. Y yo quiero hacer un llamado al Consejo Nacional Electoral porque hasta donde tenía entendido, hasta esta hora de la mañana no se permitían puntos. Entonces ahora hay puntos reflejados por todas partes. Entonces, bueno, puntos para acá, puntos para allá. Donde se hayan incorporado nuevas mesas, si no aparecen en la mesa inicial, búsquense. Que seguramente están migrados a otra mesa dentro del mismo centro, pero no desistan del acto de la votación. Los candidatos del chavismo señalaron que los venezolanos salieron a votar masivamente en este proceso electoral. No he recibido ningún reporte de una situación irregular mayor. Cosas menores, habituales en este tipo de proceso. Algún centro con algunos minutos de retraso para abrir. Ese tipo de cosas que, repito, son habituales. No hay mayor circunstancia, digamos, negativa. Los funcionarios del Plan República se han mantenido desplegados en todos los centros electorales. Recordemos que en el estado de Anzuategui hay 646. Y aunque hubo algunas fallas al principio del proceso, pues durante el día no se han conocido mayores fallas que hayan impedido el proceso de votación. Es la información que tenemos desde el oriente de Venezuela. El estado Miranda, gobernado por un chavista desde el año 2017, pero considerado en su mayoría de habitantes opositores y con más de 2 millones de electores convocados, estuvo marcado por varias irregularidades relacionadas con el sistema de votación. Observadores de la Unión Europea registrando todo, pero sin adelantar detalles. Ausencia de miembros de mesa y máquinas dañadas fueron las irregularidades que demoraron el proceso de votación en las elecciones de este domingo 21 de noviembre en el estado Miranda. Sobre todo en los municipios mayormente opositores. Me comuniqué hace media hora con el rector Enrique Marquez. Me comentaban que en Miranda ya estaba aperturado. Hace media hora, 9 y media de la mañana, el 89% de las máquinas de votación ya estaban aperturadas. Obviamente, da la casualidad que en las urbanizaciones del municipio Sucre, del municipio Baruta, algunas de Chacao y de Latillo, habían fallas en el sentido de que no habían querido aperturar por falta de los miembros de mesa. Como te acabo de comentar, el reglamento establece que si no hay miembros de mesa, van los testigos. Y si no hay testigos, que si los hay por cierto, van las personas que están en la cola que se ofrezcan. Un grupo de funcionarios del Dijecín también hizo que varios periodistas tuvieran que borrar el material que habían grabado a las afueras de un centro de votación. Pasadas las 6 de la tarde, en algunos centros de votación también se registraron algunos altercados en vista de que todavía no habían cerrado sus puertas y no habían electores en cola. El CNE dijo que no había ningún tipo de detención. Por favor, solicitamos que cierren los centros electorales. ¿Qué dicen ustedes? ¡Sí! A pesar de todos estos inconvenientes, la oposición venezolana en reiteradas oportunidades hizo llamados a votar, como única vía para rescatar la democracia. Lamentamos las incidencias que se han venido dando que han sido mínimas a nivel nacional. Condenamos lo sucedido en San Francisco, que pasó un hecho que lamentaba, un joven falleció, tristemente, un hecho que condenamos. Pero a pesar de eso, hemos visto cómo la valentía del pueblo zuliano y de los habitantes del municipio de San Francisco han continuado en las colas en el cielo del derecho del voto. Los observadores internacionales, tras 15 años sin participar en comicios en el país, estuvieron recorriendo la mayoría de los centros de votación en Miranda, donde estaban habilitados para votar 2.232.472 electores, distribuidos en 1.135 centros. Tenemos en este momento 130 observadores por toda Venezuela. Estamos a observar el ato, presentaremos nuestras conclusiones al 23. Sin embargo, hay todavía muchas mesas que no han podido ser constituidas, hay máquinas dañadas, incluso candidatos que no han podido ejercer su derecho al voto a esta hora, porque su mesa sigue cerrada. Estamos a observar esos datos para nuestro informe. En horas de la noche, muchos de los candidatos, tanto del chavismo como de la oposición, se adelantaban a celebrar triunfos, sin que el Consejo Nacional Electoral ofreciera el primer balance. Mildred Manrique, Somos Impacto Venezuela. Peleas, retraso y poca participación marcaron el proceso electoral en el estado Carabobo, donde la ausencia de jóvenes también fue determinante en los resultados. Las peleas, gritos y abusos de autoridad nuevamente se hicieron presentes en el proceso electoral. El desafortunado episodio entre el candidato a la gobernación por la MUD, Enzo Escarano, y la coordinadora de un centro de votación, marcó el inicio de un proceso lento y con poca presencia de los rostros más jóvenes. A las 7 de la mañana vengo caminando 12 cuadras para votar, porque dijeron en la televisión que a las 6 empezaron a votar. Son las 8, casi las 8 y media y todavía no se ha empezado a votar. Las mesas fueron cambiadas y no solamente eso, sino que también los listines los colocaron como las 9 y media. En horas de la tarde y luego de realizar nuevos recorridos por diferentes centros, este es el panorama, al menos de la mayoría de los centros electorales acá en Carabobo, totalmente despejados, sin cola y con la presencia de uno que otro elector que aún está asistiendo a ejercer su derecho al voto. Los llamados puntos oficialistas no tan rojos en estos comicios no faltaron. El cierre de los centros pautado para las 6 de la tarde tampoco fue respetado. Pero hay muchos centros electorales que nos están informando nuestros coordinadores de que no hay gente afuera, pero los coordinadores del CNE no han querido cerrar los centros electorales. Para estos comicios, 1.667.484 caraboboños podían ejercer su derecho al voto en los más de 707 centros habilitados en la entidad. Habrá que esperar las cifras oficiales del CNE para saber cuántos de ellos respaldaron este proceso. Desde el estado Carabobo para Impacto, Venezuela, Sandino, Ignacio Yaguare. ¿Rapidez o poca afluencia? Los comicios en Caracas transcurrieron sin colas representativas en los centros de votación, mientras que Antonio Eccarri y Tomás Juanipa ejercieron su derecho al sufragio con un llamado a la participación por el cambio en el país. En una jornada electoral en la que no se observaron largas pilas para ejercer el derecho al sufragio en Caracas, Antonio Eccarri y Tomás Juanipa acudieron a las urnas llamando a los ciudadanos a votar. Eccarri llegó al Colegio República del Ecuador en San Martín pasadas las 7.30 de la mañana del domingo. Allí ejerció su derecho al voto en medio de proselitismo político por parte del chavismo. Saludos a Carmen Meléndez para la alcaldía. Muchos saludos a ella. Ay, vale, muchas gracias. Delano por caracas. Delano por caracas. Delano por caracas. Para Cháñez Aranguri. Para Cháñez Aranguri. Miren, es que no se le puse. ¡Miren, es que no se le puse! Por su parte, Juanipa lo hizo en el colegio La Concepción en Montalbán, lugar desde el que llamó a los venezolanos a construir un cambio en el país con el voto. Que cada episodio en el que podamos manifestarnos, lo podamos hacer con fuerza, con entusiasmo, con la convicción de que juntos podemos lograr grandes cosas. Desde Caracas, Génesis Bastidas, somos Impacto Venezuela. Con la presencia de veedores internacionales, incluyendo al embajador de Francia en Venezuela, transcurrieron los comicios en Vargas, donde hubo fallas de luz, denuncias de cambio de centro y también de mesas. Pero fue después de las 7 de la noche, cuando los ánimos se caldearon ante la supuesta negativa de cerrar los centros electorales. Aunque la jornada comicial transcurrió con aparente normalidad en horas de la mañana, en los 202 centros electorales de Vargas, pasadas las 6 de la tarde comenzaron las protestas a las afueras de varios de estos espacios para exigir su cierre debido a que no había presencia de electores. Estos episodios se registraron en las parroquias La Guaira, Catialamar, Carlos Sublet y Caraballeda. No existe ningún tipo de electores. Aquí nos encontramos un grupo de vecinos, de líderes, dispuestos a exigirle a los amigos del Plan de República que nos ayuden a cumplir nuestro derecho, nuestra ordenanza, que nos dice que si a las 6 de la tarde no hay electores en el centro, es necesario cerrarlo. Entre los inconvenientes reportados pasado el mediodía destacan fallas de electricidad, cambios de mesas de votación y hasta de centros electorales. Han sido casos muy puntualizados, no ha sido un esquema, un patrón generalizado en el Estado. Creemos que son parte de las irregularidades del proceso del 17. El candidato al oficialismo hizo un llamado a sus contrincantes de la oposición a respetar los resultados del CNE. Hasta pasadas las 9 de la noche, dos de los dos candidatos con más chance a la gobernación se daban como ganadores. Participando a todos los candidatos y candidatas a reconocer los resultados, a comprometernos con la democracia. Que no vengan a ser algunos actores de oposición y desde ya lo advertimos, pataletas de niñitos malcriados. Cuando el CNE de a conocer los resultados de esta noche, venía a tratar de manchar lo que ha sido un proceso maravilloso. Las playas, como tradicionalmente ocurre en jornadas comerciales, presentaron una alta afluencia de bañistas. La mayoría dijo, sin desparpajo, que no fue a votar lo que da cuenta de la alta abstención que suele marcar este tipo de elecciones regionales y municipales. Desde Vargas a Mi Torres, somos Impacto Venezuela. Y entre tanto, Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, asegura que el voto se ha ratificado en estos comicios electorales. Como la herramienta para buscar y lograr espacios de encuentro. Después de sufragar en la mesa 4 del Centro Electoral Padre Mendoza, el más importante del sector de coche. Y en el cual estaban debidamente inscritos 4.180 electores. Jorge Rodríguez señaló que el voto le dio un duro golpe a la violencia que muchos han alimentado. Es el único mecanismo que existe en Venezuela para poder acceder a espacios de poder. Yo saludo que haya amplias mayorías de los sectores políticos de este país que creen en la vía del voto como un elemento para la participación y para la forma pacífica de dirimir controversia. Este centro aperturó a las 7.05 minutos de la mañana. Y en sus alrededores se notó la presencia efectiva de los integrantes del Plan República en la segunda fase de sus funciones. Estaban activadas 5 mesas y hasta las 3 de la tarde se registraba un importante flujo de votantes. En Caracas, Santiago Gutiérrez, somos Impacto Venezuela. Y en Chile, el ultraderechista José Antonio Kast lidera la elección presidencial de este domingo con 28% de los votos, seguido por el izquierdista Gabriel Boric con 24%, por lo que ambos se medirán en una segunda vuelta. Ninguno de los dos candidatos consiguió más del 50% de los votos para imponerse en esta primera vuelta, por lo que se disputarán la presidencia chilena en el balotaje del 19 de diciembre. En tercer lugar, se ubicó Franco Parisi del Partido de la Gente con 13.73% de los votos, seguido de Jasna Prosbote de la coalición centroizquierdista Nuevo Pacto Social con el 12.75% de los sufragios. La normativa exige que una candidatura tenga el 50% más uno de los votos para llegar a la presidencia en primera vuelta. Los resultados en el exterior, de acuerdo con Cervel, han sido al contrario, con una amplia ventaja a Boric en países como España, Alemania, Italia, Francia, Reino Unido y Finlandia. Y este fin de semana Venezuela se llenó de gloria luego de alcanzar el tan anhelado récord Guinness con la orquesta más grande del mundo. Nuestra compañera Bárbara Orozco fue testigo en primera fila del momento histórico y nos cuenta todos los detalles de cuando escuchó esa orquesta mencionada ante el libro de Guinness. Venezuela vive uno de los momentos más importantes y significativos de su historia. Lo que era un intento ahora se convirtió en una realidad, luego de lograr el récord Guinness como la orquesta más grande del mundo. Un país lleno de orgullo gritó de emoción este sábado 20 de noviembre luego de que las autoridades del World Guinness Record anunciaron que el Sistema Nacional de Orquesta conquistó el nuevo récord y tienen la orquesta más grande del mundo. Y es que ¿quién no se le erizó la piel al ver en el patio de la Academia Militar a 12.096 músicos dar un concierto que unió a millones de venezolanos a través de las pantallas? Ese día 8.573 músicos venezolanos interpretaron la marcha eslava de Pior Illich Tchaikovsky para superar a la orquesta rusa que tenía el récord con 8.097 músicos. El Sistema Nacional de Orquesta se compromete a continuar apoyando y educando a los niños y jóvenes del país. El sistema va a seguir ofreciendo su servicio educativo, proceso de inclusión social y excelencia musical que utiliza la música como una herramienta de desarrollo personal, de desarrollo humano para construir un país mejor, lleno de mejores ciudadanos. Eso es lo que el sistema transmite. Siganos apoyando, sigan y tratando de incluir a sus niños en el sistema. Es muy importante para todos nosotros tener la mayoría de los niños, todos si es posible, dentro de este maravilloso mundo del arte, de la música que hoy por hoy se lleva adelante como una política pública del Estado. Venezuela se unió en un solo sentimiento y le dieron las gracias al maestro José Antonio Abreu, quien aseguran es el artífice de este gran triunfo. Bueno, lo que sigue es seguir tocando, cantando y luchando como nos enseñó nuestro querido y amado maestro Abreu para cada vez seguir llevando adelante la labor y su legado y por supuesto de la mano de toda una cantidad gigantesca de profesores, monitores, personal que laboran cada día en cada núcleo y por supuesto los niños, las niñas y los jóvenes que es la esencia del sistema. Y Venezuela sumó un nuevo récord Guinness. Ahora nuestro país tiene 14 récords, entre ellos el Salto Ángel, la cual es la caída más grande del mundo con una pendiente de 979 metros. También tenemos la arepa más grande, la cual fue elaborada por empresa escolar. Se preparó en el 2011 y llegó a pesar 493.2 kilogramos. Y es que la belleza de la mujer venezolana tenía que estar plasmada en el récord Guinness. En 2009, Dayana Mendoza le entregó la corona y la banda a su coterránea Estefanía Fernández para lograr ese tan ansiado back to back. Los más de 12.000 jóvenes y niños dieron muestra de que Venezuela es un país lleno de cosas positivas. Los acompaña una vez más Bárbara Orozco, Somos Impacto Venezuela. Amigos, le ponemos punto final a esta ronda de Noticias Impacto Venezuela. Gracias por habernos acompañado. Recuerda que tenemos un portal abierto para todos ustedes. www.impactovenezuela.com Feliz comienzo de semana para todos. ¡Gracias!